...de la palabra el diputado Héctor Baldassi. Ahí está. Gracias, señor Presidente. Obviamente en el mismo sentido del que me descedió la palabra, yo no voy a hablar de las cuestiones técnicas porque con absoluta claridad y franqueza lo hizo los miembros informantes del bloque, el diputado de la Pina y el diputado Luis Pastori. Sobre el proyecto de presupuesto impulsado por el Ejecutivo. Pero más allá de las cuestiones técnicas, me preocupa, señor Presidente, la falta de horizonte y la falta de objetivos con los que se establece un presupuesto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué queremos, a dónde vamos y cuál será el futuro de la Argentina. Es cierto, señor Presidente, que se hace muy dificultoso establecer el cálculo de gastos y recursos en medio de una pandemia, como el que vive la Argentina en particular y el mundo en general. Pero también, señor Presidente, quiero decirles que este presupuesto y este gobierno no ha tomado en cuenta ninguna de las crisis que ha derivado de la pandemia. Y cuando la crisis de la pandemia no es sólo sanitaria, podríamos decir que la economía también tiene pandemia, que la crisis social también tiene pandemia, que la educativa también tiene pandemia. ni hablar, señor Presidente, de la crisis que hay en nutrición, donde también bajaron el presupuesto en lo que es la niñez, lo que es la cultura. Pero hay algo que me preocupa, señor Presidente, es la crisis por el respeto y el apego a las leyes, ese avasallamiento hacia la justicia, ese avasallamiento sobre la propiedad privada. Y también otra cosa que me preocupa, señor Presidente, es la crisis de identidad que están perdiendo los argentinos. Y cuando hablo de crisis de identidad que están perdiendo los argentinos, me refiero a esos que están pensando a ver cómo y en dónde encuentran un lugar en el mundo. También podría hablar de los trabajadores que dudan de su puesto de trabajo, señor Presidente. Y también, ¿saben qué? Los que generan y los que producen, señor Presidente, que ven un país imprevisible, que ven un país que se sienten ellos agobiados y atacados por este gobierno que todos los días le cambian las reglas, que ponen trabas y que empeoran sus condiciones de quienes son generadores de riquezas genuinas que nos van a salir para poder distribuir esa riqueza en el país y además poder sacarlo de la pobreza. Por eso hablan de la imprevisibilidad, de no tener reglas claras la gente que produce en la Argentina, señor Presidente. Por eso quiero... Necesitamos respuestas innovadoras, necesitamos respuestas honestas, necesitamos que en este presupuesto podemos repensar el futuro, podemos pensar qué sesgo queremos para la Argentina, hacia dónde nos vamos a dirigir. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Tenemos que anclar nuestro fortalecimiento en pilares básicos, como es la educación, que es una herramienta importantísima para la movilidad social ascendente. Señor Presidente, no me quiero extender mucho más, quiero ser puntual con el horario, para no me dé tiempo de edición, pero los cambios no llegan ahora con un presupuesto, los cambios no llegan con un gobierno, los cambios tienen que ser a largo plazo con políticas consensuadas, con los partidos poniéndose de acuerdo con políticas a largo plazo, muchas veces cediendo parte de nuestra verdad para sumar parte de la verdad de los otros y así construir propuestas superadoras. Basta de acusarse, basta de decir en los cuatro años, nosotros nos retrotraemos para atrás, queremos mirar para adelante, señor Presidente. ¿Y sabe qué, señor Presidente? No podemos seguir mintiéndole a la sociedad, no podemos seguir mintiéndole a los argentinos y a las argentinas, porque si le seguimos mintiendo, esto genera la crisis de la credibilidad y de la confianza que hoy tanto necesita este país para arrancar, señor Presidente. Le faltan 12. Creo en el federalismo, creo en el progreso y la igualdad de oportunidades, como creo en la meritocracia, que es tan importante para un individuo poder superarse día a día y poder tener mérito en lo que hace, gracias a su trabajo, su esfuerzo, su compromiso. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Estas pautas no se ven reflejadas en este presupuesto y por eso no lo voy a acompañar. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Baldassi.